¡Adiós! 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 alles otras ¡Adiós! details ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿A quién es la 13? ¿A quién es la 13? ¿Dónde está? ¡A quién es la 13! ¡A quién es la 13! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ellé Maé! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alcubrante Entonces la mano se lee en un dos. Si hay una de las dos, es decir, que se tiene una copia que se desmarque. Y al aporte una pie en la parte. ¿Pero prender ese balón? E se va a la última quinta y se va a la última que se va a la última. Y es el momento que se va a la última quinta. Una vez que se va a la última quinta se va a la segunda. Y si hay una chica de la pie. Entre la pie y el panier. Ese es simple, todo el tiempo. El único momento en que el derecho de estar frente a su hija, es cuando el balón es a la oposidad y que se flota. Pero siempre tenemos que el balón y su hija. ¿De acuerdo? No hay derecho de dejar su hija. ¿Estás bien? Vamos. Vamos a 20 puntos de avance. Vamos. 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 Un, dos, tres... ¡Mondé ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué. Porque ella vende. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!